¿Por qué los teléfonos chinos se venden mejor día a día? Te lo contamos en este Express. Este año ha sido bastante particular, positivamente hablando, para los fabricantes chinos de celulares en Latinoamérica y Chile. De acuerdo a la consultora IDC, esto se debe al precio de los aparatos, que es un factor determinante para que destaquen. Sin embargo, es necesario que muestren alguna otra ventaja competitiva versus los grandes fabricantes. Hay marcas, por ejemplo, que están apostando por una batería más larga, otras entregando más memoria, o incluso se enfocan en entregar una cámara de mejor calidad. Otro punto a favor es el avance en la calidad de los dispositivos, ya sea en su construcción física, piezas e incluso software. De todas maneras, si eres uno de los que se aventuran a comprar un teléfono chino en el exterior, recuerda revisar los requerimientos técnicos para su uso en el país. Hace unos días supimos los planes de Nintendo para marzo de 2017, lanzar a la Switch, su nueva consola modular. Pero, ¿qué significa esto de modular? Es más simple de lo que suena, y la compañía lo explicó con un cortometraje. Independiente a su apariencia física, hay que entender lo siguiente. Nintendo Switch será una consola que puedes usar en tu casa conectada al televisor, o llevar como una tableta con controles a donde quieras. Por ejemplo, usarla en un viaje o mientras estás paseando en la playa. Vendrá con dos tipos de controles, uno modular que es más pequeño, y otro pro, que será muy similar al estándar de controles que tiene una Xbox o Playstation. El asunto es que si llevas la consola al exterior, puedes usar los controles modulares para tener una experiencia de consola portátil, o utilizar los pro y dejar la tableta como un mini televisor. Es decir, la configuración varía según lo que estés haciendo. Noticias de tecnología, innovación y mucho más todos los días en omageek.net. Nos vemos.